y estás a punto de empezar la mejor etapa de tu vida alumnos recién inscritos y que cursan sus estudios retomarán sus clases en las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para iniciar el ciclo escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro nos complace saber que no solamente formaremos a los mejores profesionales sino también a las mejores personas nos llena de alegría saber que ustedes estarán escribiendo la próxima historia nicolaita bienvenidos 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 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo humanista por siempre Universidad Michoacana de San